Música Con estas imágenes damos inicio a este segundo campeonato estatal de ciclismo mountain bike Y déjenme decirles que la verdad va a estar bastante bueno, ya vemos por acá a todos los ciclistas que se están inscribiendo Y que ya están calentando para empezar a rodar en esta pista Saludamos a todos nuestros amigos de Mexicanal, a todos nuestros paisanos que nos ven en Estados Unidos Y bueno nosotros empezamos con esto de X Deportes Extremos Música Ubicada en la zona central del estado de Veracruz, muy cerca de los municipios de Coatepec y Jico La Hacienda de Cimpisagua es un lugar con encanto colonial Música 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 Goza con una ubicación privilegiada Está rodeada de naturaleza y con un ambiente de tranquilidad Música Uno de los elementos curiosos de la hacienda es un acueducto que se construyó durante los primeros años de la colonia Y que se usaba para dar fuerza a un molino de caña de azúcar Uno de los cultivos más importantes en las primeras etapas de Cimpisagua Hoy en día es uno de los pocos acueductos que aún funciona a pesar de sus cuatro siglos de antigüedad Música Actualmente la hacienda Cimpisagua se ha convertido en un punto obligatorio de referencia para conocer los alrededores de la capital Y en esta ocasión será la que vea llegar a más de 100 ciclistas para la segunda fecha estatal de ciclismo de montaña Música Así que no pierdas la oportunidad de visitar este lugar de encanto provisional Lleno de historia y por supuesto de sabor veracruzano Música Música Pues con tanta bici y con tanto hombre yo ya no quepo en este lugar Y los exiliados tampoco ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Oye, ¿cómo ves la pista? Está muy buena, ahorita ya que secó el piso ya está más rodable Porque pues con el clima húmedo como es Piedra de Río pues sí te resbalas en las subidas Pero ahorita está perfecta Wow Bueno, a ver y por acá voy a pasar de este ladito A ver, a ver, a ver Cuéntame, ¿participaron en el anterior serial? Algunos de nosotros sí, pero su servidor no porque estaba un poquito lastimado Pero los compañeros sí De hecho por ahí uno de nosotros ganó el primer lugar en la categoría Master 35 Ay, qué padre ¿Y cómo ves ahorita esta pista? Está interesante, siento que va a haber varias caídas Es muy rápida, bastantes piedras sueltas Va a ser una carrera bastante rápida, bonita Muy bien, muchas gracias Y tú de este lado, cuéntanos un poco cómo ves a tus competidores Pues, bueno, es la primera vez que compito yo Este, espero, ahora sí dar todo Bueno, hay bastantes personas La verdad no esperaba que viniera tanta gente a este evento Bueno, pues a divertirnos Oye, ¿y desde dónde son todos ustedes? De Jalapa, todos somos de Jalapa Muy bien Bueno, pues chicos, muchísima suerte a todos los exiliados No puedo entrevistar a todos porque son demasiados Y además traen todas sus bicis Y como que tengo que andar ahí esquivando cosas Pero bueno, nosotros seguimos con más Nos encontramos con Tera Hernández Ella es la persona que se dedica a hacer toda la comida para los ciclistas Cuéntenos qué es lo que les hace a estos chicos Bueno, pues alimentados Que ellos vayan bien nutriditos para que aguanten estas carreras Y la verdad, pues todo saludable, muy rico Vemos que les ponen un poco de fruta, les ponen pambazos O sea, son un poco de calorías A ver, cuéntenos, ¿qué cosas tenemos aquí? Bueno, tenemos platanitos Tenemos naranja, cafecito, pambazos Rica agua, electrolit Todo eso tenemos Muy bien, pues vemos que los atienden muy bien Y a nosotros, a los medios, también nos atienden súper bien Gracias Tere Nosotros vamos a ver qué nos encontramos por ahí Claro que sí ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Cuéntanos un poco sobre la pista. Tú fuiste el encargado de hacerla, etc. Claro, estamos trabajando con Miguel Fragoso y con Veracruz MTB Y bueno, parte de esto es diseñar pistas, bueno a mí es lo que me corresponde Toda esta zona la utilizábamos antes con lo de la escuelita, con lo de armadillo Y bueno, es la zona que utilizábamos de entrenamiento De hecho tenemos varias zonas de entrenamiento, ahorita estamos entrenando en Jalapa Y estamos trabajando en la zona de atrás de la USB Para mayor información pueden consultar la página veracruzmtb.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!